Marco Flores, cantante de la banda Jerez y diputado activo de Morena, está siendo muy criticado en redes sociales, luego de que salieran a la luz una serie de videos en los que se le ve muy eufórico, agrediendo físicamente a sus músicos y staff, e incluso aventando sillas en pleno show. Dichos videos corresponden a la presentación que tuvo la banda Jerez el pasado domingo 11 de agosto en el palenque de la Feria Nacional Potosina 2024, en donde Flores mostró una actitud agresiva y poco profesional que está causando polémica. En los clips mostrados en redes sociales y por la página de Instagram Estrellas Imperiales Music, Marco Flores aparece golpeando con fuerza a varias personas con un ramo de rosas, azotando las flores en el piso, pateando equipo y tirando botellas de licor por accidente. Este comportamiento no solo afectó a su equipo de trabajo sino también a los asistentes al concierto, ya que en algunos videos se observa cómo le arrebata el ramo de flores a un fan y golpea con fuerza la mesa en la que se servía su bebida. Supuestamente a Marco Flores se le habrían pasado las copas muy rápido, lo que ocasionó estas acciones, además de que debido a esto, algunos asistentes argumentaron que el show no tuvo la calidad que esperaban. Los comentarios en redes sociales están reprobando el actuar del líder de la banda Jerez, el cual ha generado indignación entre los internautas, quienes además cuestionaron su rol como diputado del partido político Morena en su natal Zacatecas. Cabe destacar que no es la primera vez que gente del público señala actitudes extrañas o inapropiadas por parte del cantante mientras está en concierto. El caso de Marco Flores ha sido comparado con el de Larry Hernández, quien hace algunos meses también causó revuelo en internet por la actitud grosera y altanera que tuvo con un joven de su equipo de trabajo, a quien insultó frente al público mientras estaba arriba del escenario. A diferencia de Larry Hernández, Marco Flores se ha mantenido al margen de la situación y no ha hecho comentarios al respecto, y aunque no se sabe cómo sea la dinámica y la relación con su equipo de trabajo, muchas personas consideran que debería ofrecer disculpas a los afectados, mientras otros piden la cancelación del artista y de su carrera musical. Déjanos tu opinión en comentarios y suscríbete a nuestro canal para enterarte de las últimas noticias del regional mexicano. Soy Daniela Márquez y recuerda que si no está en Zaps Grupero seguro no ha sucedido.